A veces no puedo reír, a veces no puedo cantar A veces se numbla mi vista y las estrellas no puedo mirar A veces me faltan las fuerzas y pienso que ha llegado el final A veces me siento caído y que no podré levantar Confío en Dios a mi lado en estar, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará Confío en Dios a mi lado en estar, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará Aunque sea duro el camino y se haga difícil andar Nunca me daré por vencido para poderlo intentar Él estará, Él estará a mi lado en sus brazos me llevará Y después de cada tormenta, el sol brillará Confío en Dios a mi lado, Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará Confío en Dios a mi lado, Él conmigo estará Confía en Él, confía en Él, Él lo hará Confía en Él, confía en Él, Él lo hará Confía en Él, confía en Él, Él lo hará Confía en Él, él, Jesús lo hará Contigo Dios a mi lado Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Contigo Dios a mi lado Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Contigo Dios a mi lado Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Contigo Dios a mi lado Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Confía en Él, confía en Él, Él lo hará Confía en Él, confía en Él, mi Jesús, Él lo hará Confía en Él, confía en Él, Él lo hará